Del Pilar Hotel en Miraflores fue el escenario de la celebración del 12º aniversario de Fice Smart y Estética Smart, que tuvo lugar el 29 de octubre. El evento ofreció a los invitados una experiencia interactiva con videos 360 y fotos instantáneas, creando recuerdos únicos de la noche. La velada también incluyó la actuación de un saxofonista en vivo, quien ambientó el evento con música elegante. Además, contó con presencias de las artistas Rubí Palomino y Susan Prieto, y así como en la presencia de Laura Spoya, quien realizó una cobertura especial del evento. Durante la celebración, se lanzó su nuevo equipo, Lipo Define, y se exigió otro dispositivo innovador, el M-School Neo de BTL, reafirmando el compromiso del centro con tratamientos de alta gama sin cirugías. También se proyectó un video con testimonios de varios artistas sobre sus experiencias con Fice Smart y Estética Smart. La velada concluyó con un brindis y una cena especialmente preparada para todos los asistentes.